Tumbados en el suelo, desparramados por la pista, hincados de rodillas con ustedes los spotters, aficionados a la aviación y a la fotografía que ven en el aniversario de la aviación naval española, una oportunidad extraordinaria para unir sus dos pasiones. Esto es una oportunidad única, la verdad. ¿Por qué? Pues porque están viendo aquí no solamente una exhibición aérea, que ya de por sí es muy interesante, sino porque es que es naval. Es decir, son aviones que tienen algo que ver todos con el agua. No única, pero sí excepcional, porque tienes la oportunidad de ver los aviones cerca y puedes hacer fotos bonitas. Y es una cosa que, en el caso de mi particular, llevo casi 40 años haciendo fotos de aviones. Hablamos de un movimiento internacional que todo lo anota y a los que nada se escapa, tanto que años atrás, en Mallorca, observando aviones, descubrieron la red de cárceles clandestinas de la CIA en su lucha contra el terrorismo. Hasta la base de Rota se han desplazado spotters de medio mundo y se han acreditado más de 90 amantes de unos aviones que conocen de memoria. Que tengamos acceso hasta en los hangares de esta aeronave es un descaro. Para abrir boca, cazas, harriers, helicópteros, la patrulla águila, un entrante para el festín del aniversario, sobre todo para el sábado, cuando estas aeronaves ofrezcan una exhibición en las playas de Rota.